La segunda causa de muerte a nivel nacional y regional en población general es el cáncer. Se registra que fallecen anualmente alrededor de 24.300 personas por cáncer en Chile y de estas, 245 corresponden a la región de Magallanes. Según el informe del Registro Hospitalario del Cáncer del Hospital Clínico, la cifra en relación a años anteriores ha crecido. El Registro Hospitalario del Cáncer, que es del Hospital Clínico de Magallanes, que está a cargo de la enfermera Sandra Díaz. Ella nos presentó esta mañana los resultados preliminares del año 2014 y haciendo comparación con el 2011, establece que en el fondo hemos aumentado al menos en dos veces la cantidad de pacientes que están diagnosticados y en tratamiento por cáncer en el hospital clínico, que en el fondo concentra casi el 90% de las atenciones por esta especialidad. En 2014 hablamos de 398, 99 pacientes que están con diagnóstico ya y con tratamiento. Se destacó que lo importante es que la población tome conciencia con respecto a esta enfermedad y acuda a los centros de salud a realizarse exámenes preventivos con el propósito de lograr un diagnóstico oportuno. Además, durante esta jornada se reunió el Comité Regional del Cáncer con entidades del Ministerio de Salud de Nivel Central con el fin de discutir los desafíos para esta materia en los próximos años.